Formas para organizar nuestro hogar Bueno, hoy les traigo una rutina de limpieza muy casual que siempre hago los fines de semana Bueno, esta rutina es un poco extrema, así que como pueden observar, lo primero que hago siempre es limpiar las ventanas con la escoba, quitando las telarañas, el polvo Bueno, me encanta mover los muebles porque ustedes saben que el polvo siempre se esconde por todas partes Y lógicamente en las rutinas extremas como estas, tenemos que mover absolutamente todo Les cuento que mi casa estaba un poquito desordenada, un poquito diría demasiado, porque hubo pues una tarde en familia y como pueden observar siempre queda todo desordenado Pero bueno, lo importante es que vamos a limpiar Aquí ya estoy en la habitación de mi hermana, como pueden ver, me encanta siempre sacudir todo, aquí estoy teniendo la camita de ella Les cuento que no hay nadie en casa, solamente estoy yo, entonces pues esta limpieza va a ser mucho más fácil de hacer Bueno, aquí ya estoy organizando lo que es las almohaditas, organizando todo que me quede bien Y ahora lo que voy a hacer es barrer la habitación, les cuento que me encanta siempre barrer bajo la cama, entonces lo que hago siempre es mover todo del lugar Como les dije, hoy estamos en una rutina extrema y siempre el polvo está por todas partes, aquí estoy organizando el escritorio de ella Para que le quede bien bonito Al final les estaré limpiando, pero primero lo que voy a hacer es barrer todas las habitaciones por todas partes, sacar el polvo y ya estaré luego limpiando Aquí ya me encuentro en el área del comedor, como pueden observar hay bastante reguero, bastante reguero Entonces lo que hago es colocar cada cosa en su lugar, los maletines en las habitaciones, voy a mover las sillas para poder barrer bien Luego las estaré limpiando, pero primero voy a quitar todo el desorden que tengo en la parte del comedor Hay platos, hay revistas, hay de todo, de todo, de todo les cuento Bueno, aquí ya lo que voy a hacer es quitar los individuales y los voy a colocar en otra parte mientras voy a limpiar la mesa Quiero que me quede vacía, pero primero voy a barrer por todas partes, como pueden ver había bastante mugre debajo del comedor Entonces lo que hago es barrer por todas partes Y ahora lo que voy a hacer es quitar un poquito la grasa que tiene el comedor antes de echarle el producto que le hago Me encanta echarle este producto, es un limpia vidrios Y así como pueden observar va quedando limpiecito No estaba tan horrible como suele estar algunas veces Aquí ya estoy sacando la basura, como pueden ver había bastante, bastante, bastante Pero como les dije había bastante reguero, habían cosas que botar Pero bueno, y aquí estoy en mi habitación, el área de mi habitación Y como pueden observar, sí, había bastante desorden Pero dije, voy a dejar que la habitación se me desordene de esa manera Para poderles grabar de una manera más llamativa Como pueden observar hay bastante reguero, pero estaba haciendo unas manualidades Y bueno, aquí ya les cuento que voy a botar todo esto Porque también estaba depurando Depurando cosas que ya no me sirven Cosas que realmente no son necesarias tenerlas Entonces como pueden observar aquí estoy depurando muchas cosas que ya no necesito Para que mi habitación quede limpiecita y fresca Bueno, aquí ya vamos sacudiendo todo, como pueden observar Y bueno, voy a colocarle esta cobijita negrita que estaba limpiecita Entonces voy a colocarla aquí De verdad que sí me moré bastante en esa habitación Como pueden observar es un poco pequeña, angosta Pero bueno, lo importante es que esté limpia y ordenada Entonces eso estoy tratando de hacer Sacar todo el polvo, sacudir por todas partes Y bueno, después de eso voy a recoger la basura Porque no quiero pues llevarla a la sala Porque ya barrí por esa parte Barro abajo de la cama Por si hay algo por allí escondidito, lo saco Y bueno, aquí lo que voy a hacer es doblar esa ropita que tengo aquí La guardo en mi armario Tiendo bien la camita, como pueden observar Y ahora lo que hago es acomodar las almohadas Sacudo el polvo Estoy limpiando la parte de mi armario No tiene espejo porque se me ha olvidado arreglarlo Pero bueno, por el momento lo que voy a hacer es limpiarlo Con ese trapito, sacudir todo el polvo La parte donde está mi equipo de sonido Y la parte de los libros Y bueno, aquí ya me encuentro en la habitación de mis padres También estaba muy desordenada Mejor dicho, como les dije Esto es un video de limpieza extrema Una rutina de limpieza extrema Y bueno, para eso tenía que dejar la casa un poquitico desordenada Pues para que vean como son las rutinas de nosotros los fines de semana Bueno, aquí estoy doblando esa cobijita Ya tendí la camita Voy a colocar esto abajo de las almohaditas Porque pues las almohadas no son tan grandes Entonces me gusta darles como esa altura Entonces aquí me arrepentí y las guardé Mejor decidí guardarle y colocar esta cobijita blanquita Y pues aquí a como ver las almohaditas Bueno, aquí ya estoy organizando lo que es la parte del nochero La parte del nochero de las habitaciones Quito todo para poder limpiar bien Porque les cuento que ese es el problema de los armarios Que son de color café Siempre se llenan de polvo El polvo es más notable Entonces siempre tenemos que estar siempre limpiando constantemente Bueno, aquí ya estoy barriendo abajo de la cama Y como pueden observar está la basura que saqué de esta habitación La habitación de mis padres Había bastante polvo Bastante polvo les cuento Y bueno, aquí ya estoy en el patio Como pueden observar Allí hay unos recipientes Sino que aquí se va un poco el agua Entonces como estaba sin agua Entonces estaban esos recipientes allí en el patio Aquí ya estoy organizando lo que es el área del lavado Voy a botar todo lo que es la basura Y bueno, les cuento que Ya vamos avanzando en esta rutina de limpieza Aquí están las cobijas que saqué sucias Bueno, más tarde voy a mirar si puedo lavar Porque hay bastantes cosas que lavar Sobre todo cobijas Porque sí se sacó bastante Y bueno, ya la familia llegó a casa Mientras tanto voy a seguir yo limpiando Como les dije al final A mí me gusta limpiar este escritorio Porque no quería pues que el polvo otra vez Me lo llenara de polvo Entonces después de barrer Lo que hago es limpiarlo Para que pues no hagamos un doble trabajo Bueno, aquí estoy organizando Algunas decoraciones En esta rutina de limpieza Cuadrando todo lo de mi hermana En su respectivo lugar Y bueno, aquí estoy limpiando Este cajoncito de ella Aquí tiene una frase Y bueno Como pueden observar Ya me encuentro en la parte De la sala principal Estoy limpiando el televisor Porque también el televisor No se escapa del polvo No se escapa del polvo Gracias. 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 Gracias.